Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a ver algo muy interesante. Como muchos ya deben saber, el juego de Marvel Avengers que ha salido hace un par de semanas, es un juego que te invita a lootear mucho. Es más, si quieres subir rápidamente de nivel, eso es justamente lo más aconsejable. Sin embargo, hay formas para hacer esto menos tedioso, y sobre todo más rápido, que al final es lo que todos queremos. Parece que no falta mucho para una actualización donde van a agregar una nueva zona en el juego, un laboratorio de AIM, y las misiones que ahí se desarrollen van a necesitar que el personaje esté con un nivel bastante elevado. Así que para prepararnos para eso, les voy a mostrar algunas cosas que tienen que hacer para no tener que invertir tantas horas y puedan subir rápidamente a nivel 50. Primero lo primero, voy a contarles cómo se gana experiencia en el juego. Hay algunos puntos que pasamos por alto, pero que en realidad no deberíamos si lo que queremos es ganar experiencia y por lo tanto llegar rápidamente a niveles altos. En el juego prácticamente todo te da experiencia, matar a los enemigos, rescatar no humanos, hasta incluso abrir las cajas, y esa experiencia no está sujeta al nivel de dificultad en la que estamos jugando. Eso quiere decir entonces que no importa si realizamos en un principio las misiones en el modo más fácil, para así poder subir del nivel y derrotar a la mayor cantidad de enemigos posibles. Entonces si realizamos las misiones en la dificultad más baja, además de derrotar más rápidamente a los enemigos, también tratemos de ir a todos los sectores del mapa, así matamos a todos los enemigos posibles y tratamos de encontrar todas las cajas que, como vimos, también nos darán experiencia abrirlas. Pero el método que quisiera mostrarles es uno que utilicé y me dio bastante resultado, y es el de jugar las misiones en la sala harm en la dificultad más fácil. Tratar de llegar a las misiones harm más avanzadas, por lo menos a las de rango 4 o 5, porque así desde la primera oleada vamos a tener enemigos potentes que nos entregarán mucha experiencia al derrotarlos. Pero justo antes de terminar la misión, en el menú de pausa, reiniciarla. Así podemos jugarla una y otra vez hasta poder levelar todo lo que queremos a nuestro personaje. Esta forma puede resultar un poco monótona, sin embargo les garantizo que es una de las más rápidas. Yo me demoré con Iron Man algo como una hora y media y ya lo tengo casi en el nivel 50. Como vimos en el vídeo anterior, donde hablamos de la importancia de los atributos a la hora de escoger el equipo que vamos a utilizar, en este caso cada vez que subimos de poder vamos desbloqueando puntos de habilidad que vamos a ir mejorando en el árbol de cada personaje, y cada una de estas habilidades que vamos subiendo tiene que ir de la mano del build que queremos hacer. Por ejemplo con Iron Man yo he tratado de hacer una especie de personaje híbrido, que sea bueno en combate cuerpo a cuerpo y bueno a distancia. De por sí Iron Man está muy enfocado en el combate a larga distancia, pero si vamos mejorando habilidades específicas, junto con equipo no sólo bueno en precisión sino también en poder, vamos a lograr un personaje muy equilibrado que usando los lásers va a derretir a cuanto enemigo se le ponga enfrente. Lo que yo hice es centrarnos primero en las habilidades principales y después mejoré las de especialidad y las de maestría. Hice esto específicamente con el caso de Iron Man, ya que en su árbol principal tiene menos mejoras que el resto de personajes y además porque trataba de hacerlo bueno para ambos estilos de combate, cuando específicamente sus mejoras están centradas en un combate a larga distancia, siempre tratando de mantener lo más alto posible en los stats en la clasificación heroica. Algo que puede parecer poco, pero me he dado cuenta que sirve de mucho con este personaje en particular, es en el apartado de mejoras de maestría, en habilidad intrínseca es mejorar lo antes posible el avance del reactor ARC y elegir el aumento de duración de sobrecarga. Recordemos que ya al subir estos stats sólo podemos utilizar una de las tres opciones que te ofrecen. Si bien el aumento sólo es de unos pocos segundos, pero en enfrentamientos con gran número de enemigos, esos pocos segundos pueden hacer una gran diferencia. Y otro que recomendaría mejorar después de haber subido el árbol principal con Iron Man, es en utilidad. En avance de barrera de energía, la barrera es reflectante. Ahora la barrera de energía no sólo nos protegerá, sino que hará que los proyectiles de los enemigos reboten contra ellos. Como algo adicional, quiero también recordarles periódicamente limpiar un poco su inventario. Normalmente cada equipo que van encontrando se guarda ahí si tienen el inventario personal lleno, pero el casillero también puede llenarse por completo y si no lo hemos vaciado perderemos equipo. Así que recuerden, siempre darse una pasada por ahí y limpiarle un poco de equipo que ya no necesitamos. En general, en este juego recomiendo para los que no son de estar investigando el mundo y les gusta dirigirse de frente a la acción, que se armen de paciencia y traten de buscar en las submisiones el máximo loot posible y que prueben de realizar los desafíos de Harm. De esta manera podrán, sin invertir demasiado tiempo, subir de nivel a sus personajes favoritos. Hay una gran diferencia en cuanto a cómo se disfruta el juego cuando se tiene a tu superhéroe favorito bien levelado. Además, es hora de irnos preparando para las próximas actualizaciones que, por lo que se dice, vendrán con muchas novedades. Bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, denle pulgar arriba. Para que no se pierdan ninguna novedad del canal, también suscríbanse. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.